Época de inocentadas, algunas muy atrevidas y hasta peligrosas, diría yo. Hoy les vamos a contar en Aquí Bogotá cuál es esa historia de los inocentes, de dónde viene la tradición, la costumbre, y además les mostraremos un video muy especial de las embarradas, de las caídas y las pegas de la gente que trabaja en la televisión. 28 de diciembre, fecha que se celebra con bromas, juegos, trampas y mil enganos, que en el fondo siempre buscan unir más los lazos de amistad. Por esta razón hemos querido presentarles a ustedes, algunas de las embarradas de nuestros presentadores y además en exclusiva, la caída de algunas figuras de la televisión. En Aquí Bogotá, pásela por inocentes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo ha estado? Muy bien. No, sí, sí, tiene toda razón. A veces es una tragedia llegar a un sitio. Usted no me va a explicar lo de la... Sí, pero es que tú me dices... ...pitan insistentemente hasta que lo vuelven sordo a uno. La verdad es que nosotros mismos nos tenemos que encargar de bajar los niveles de estrés. Por la caridad, abre, abre. Es que Juana María está en el otro baño. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? No sé, algo que nos comimos que nos cayó más. ¿De las tres? Sí, está, me duele el estómago, me chupa. Ay, Dios mío. Mírame, estoy así, ven. Para su tiempo libre. Con su tiempo libre. Qué medio. Ay, por puta. Otras alternativas. Por favor. ¿Qué sientes que te duele? No, 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 corre a llamar a un médico. Ven, ven, ven. ¡Al médico no! Al médico no. Claro, era un... Además, estoy con la R. Tres, dos... Perder toda la cosecha. Si es que ya no la perdimos toda. Otro tipo de personas que veremos en la siguiente nota. Es un micromundo. No, hermano. No, hermano. No, hermano. ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? Ay, me pegué a Octavio. Oye, no, no. ¿Por qué con él si te disculpas? Yo me pegué a Octavio. Suéltala ya. Ay, ay, qué pena, qué pena, qué pena. No le pegué duro. A Octavio le pegué, oye, le pegué. Grabando. Grabando, hermano. Espera un momentico. Se me olvidó. Se privó, doña. Se privó. Hombre, pero quítense de ahí para que le den aire, hombre. No se... 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 Nos quedamos aquí toda la tarde, carajo. Aguante. Yo sabía que te iba a pasar. Gracias, hombre. Qué santísimo. Así, tranquila, feliz. No quiero más problemas. Ya. Bueno, entonces, escapémonos. 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 Señal Memoria. Imágenes y señores para la historia. No dijes. No. No colpo. Gracias.